Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Educación Tips & More. Mi nombre es Charlene Torres y en el día de hoy te voy a estar compartiendo algo diferente. ¿Quieres resultados diferentes? Intenta algo diferente. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, en la parte de abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Al oprimir el botón y la campanita, YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un video. Y te quiero contar algo, estuve verificando las analíticas de este canal y más de un 80% son personas que no se han suscrito, así que aprovecha ya que te gusta el contenido de mi canal o has visto algún video que ha llamado tu atención. Oprime ese botón rojo para que así seas parte de la familia y no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí. En el día de hoy, como les dije al principio, vamos a estar hablando de algo muy diferente, algo que creo que no les había hablado antes, así que voy a estar compartiendo un pedazo de mi vida con ustedes. Así que espero que igual les guste y sea de inspiración para ustedes. Como ustedes conocen, o quizás la mayoría conoce, este canal surgió de una idea que compartió conmigo mi mamá y mi esposo que me dijeron ¿por qué no haces un canal donde puedas compartir las cosas que tú haces como maestra? En un principio, cuando comencé este canal en el 2018, yo estaba ejerciendo mi profesión como maestra. Yo tengo un bachillerato en educación con concentración en educación preescolar y desde agosto del 2016 lo estuve ejerciendo. Así que eran muchas las cosas que iba recopilando, muchas actividades, ideas, experiencias que yo podría quizás compartir con otras personas y eso les podría ayudar. La idea y el empuje de mi familia, pues yo abrí este canal que la realidad, en un principio yo decía ¿pero cómo me voy a parar a hablar sola? Pero mientras va pasando el tiempo, he cogido el gusto de grabar, de sentir que estoy compartiendo algo de mí con ustedes y saber que en un poquitito, en un granito puedo ayudarlos a ustedes es de gran satisfacción. Luego de eso han pasado muchas cosas, muchas vivencias, mucho crecimiento personal, profesional y llegó el mentado 2020. Como la mayoría de ustedes debe saber, yo me estuve mudando a los Estados Unidos, así que era un cambio total de un ambiente laboral, de un ambiente donde estuviera mi casa, muchas cosas. El alejarme de mi familia, el dejar amistades, el dejar compañeros de trabajo que igual fueron muy importantes en mi vida. Era Dios, obviamente, soy creyente y creo que Dios tiene propósito con todas las cosas. Abrió una puerta a mi esposo y aquí estamos. Pero muchas veces nosotros desconocemos lo que va a venir, precisamente porque no sabemos el futuro. Y ahí es donde quiero compartirte. Cuando tú tienes una meta, un propósito, una intención genuina en tu corazón, le pidas a Dios que te ayude a entender cómo hacer las cosas y quizás lo que estás pidiendo en el momento no lo vas a ver o quizás es la forma que lo estás pidiendo, pero sí, poco a poco va a ir llegando las cosas a tu vida. Luego de este tiempo ya llevamos unos 7 meses o por lo menos yo, mi esposo lleva ya un año en Estados Unidos, yo llevo 7 meses. Así que ha sido una montaña rusa ya que obviamente pues se ha añadido toda la situación de salud a nivel mundial y tantas cosas que se nos han cohibido o se nos han cambiado la forma de hacerlo, pero sin duda alguna hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a ser pacientes, hemos aprendido a ver las cosas no encajonadas de una sola forma, sino que hay diversas formas de poder ayudar, de poder crecer, de poder trabajar, tantas cosas que hemos aprendido en esta situación. No te quedes con lo malo de las situaciones que pasan en tu vida, sino busca siempre lo positivo, en qué te va a ayudar eso para todo lo que tú quieras lograr en el futuro. Con eso en vista yo estuve obviamente, llegué a Estados Unidos en enero, a mitad de enero y en marzo comienza la pandemia y todo lo demás, así que yo me quedé en mi casa tomando un descanso de unos cuatro años fuertes, verdad, de desgastamiento físico, mental y necesitaba un respiro. Ya yo estaba hablando con mi esposo sobre un espacio donde yo pudiera involucrarme en otras cosas para descansar, desintoxicar mi mente y verdad todo lo que es el yo, porque obviamente cuando trabajamos con personas es muy satisfactorio, pero igualmente es muy drenante. Yo creo en que debemos de hacer esos pequeños espacios para poder desintoxicarnos y dar lo mejor de nosotros. Y eso lo aprendí de una profesora en la universidad, Sherlyn, que ya tuvo su experiencia con niños de educación especial por un cierto tiempo, después se retiró, igualmente dio clases en la universidad y ahora mismo luego de muchos años regresó nuevamente al plano laboral estando en un salón de clases y compartiendo nuevamente con niños y familias, modificando cosas positivas en la familia. Así que eso siempre se me quedó en la mente y yo decía no permitamos como un burn out que nuestra mente se bloquee, que nuestra mente se llene de carga, sino que en el momento en que ya estamos viendo ciertos signos, ya sea llámese de salud, llámese de verdad una carga mental, pues entonces nosotros podamos buscar una forma de relajarnos, de sacar todas esas cargas en ciertos sentidos y que nosotros podamos estar bien con nosotros mismos y estar aptos para aportar nuevamente a la sociedad. Así que yo cuando vine para acá vine con eso en mente, verdad, por un tiempo, pero iban pasando los meses, los meses y los meses. Obviamente uno está acostumbrado a trabajar y a estar moviéndose de aquí para allá, así que estaba buscando una forma de trabajar desde mi casa y había muchas ofertas, muchas empresas que estaban promocionándose en ese momento y yo estaba indecisa de qué era lo mejor para mí en ese entonces. Esto fue en el mes de mayo, que yo estoy más o menos pensando qué debo de hacer y no es hasta julio que yo me decido. ¿Y en qué me decidí? Mira, les digo, en Pharmacy, una empresa que la realidad yo no había conocido nada, yo no sabía nada ni de maquillaje, ni de cuidado de la piel, ni del cabello, absolutamente nada. Mira, cero. Pero comencé a escuchar en lo que son las redes y demás y obviamente pues mi líder estuvo hablando sobre lo que eran los productos y demás. Así que yo dije contra, yo debería utilizar esta plataforma para trabajar desde mi casa, igualmente aportar un dinero a mi hogar y uno también dice que está trabajando algo más concreto, por decirlo así, porque obviamente estoy trabajando con ustedes en YouTube y para mí son muy importantes y ha sido una experiencia y un viaje extraordinario porque he visto cómo poco a poco hemos ido creciendo y he recibido muchos comentarios y mensajes de personas que me han escrito personalmente y eso para mí es gratificante y es realmente... no tengo palabras para describirlo, pero sí quería trabajar de alguna otra forma. Así que no es hasta ese momento julio que me atrevo a escribirle a la que es mi líder y decirle mira yo quiero, quiero entrar a lo que es Farmacy, pero en ese momento yo no sabía ni un pepino. Eso lo dicen en Puerto Rico. Nada, absolutamente nada de lo que era Farmacy, de lo que... de su plan de compensación, de lo que es este... los productos, de dónde venían, nada, nada, nada. Yo tenía conocimiento, pero entré simplemente porque quería trabajar desde mi casa. Lo vi, vi los precios, yo dije esta es la compañía con la que yo quiero trabajar porque tienen unos precios manejables, unos productos que están comentando, que son buenísimos, así que yo los quiero probar y yo quiero hacer este negocio. Cuando yo pude entrar a los adestamientos, a toda esta comunidad que es tan bonita, porque le doy gracias a Dios porque al grupo que pude entrar a Farmacy es muy grande. En el área de Oriente tiene más de 70 años de experiencia en Estados Unidos y Puerto Rico tiene apenas un año y medio, pero cuando yo pude ver toda esa información, todos esos beneficios y ese plan de compensación, o sea, es que eso me dejó petrificada. Petrificada para los que no conozcan, petrificada en Puerto Rico es como que, o sea, te dejó ahí muerta, porque la realidad es algo increíble, pero es realidad porque lo estamos viviendo. Así que me encantó esta oportunidad que pude adquirir, que me atreví, porque hay muchas veces en nuestra vida que pasan situaciones negativas, situaciones que nos desmotivan, pero de eso nosotros podemos sacar algo positivo. Y si no nos atrevemos a accionar, pues entonces nunca vamos a lograr nada y esto lo puedes aplicar a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a tus hijos. O sea, si no accionamos, no vamos a lograr nada. Así que yo decidí accionar y decidí entrar a Farmacy. El primer mes lo hice solita y tuve mis ganancias. O sea, yo no había ganado dinero en hacía seis meses y tuve ese primer check a mí fue de mucha alegría. Y el segundo mes, que es ahora en septiembre, ya tengo equipo. Igualmente he podido ver lo mismo que yo sentía en cuestión de satisfacción como maestra. El ver crecer a las personas, el ayudarlos, el motivarlos, el ser una persona líder en cierto sentido para esas familias, para esos niños, para esos colegas. Eso mismo lo he podido ver y desarrollar desde esta plataforma. Ya que en cuestión de lo que es el equipo, de lo que son los clientes, uno puede igual sentir satisfacción cuando una persona te dice gracias porque este producto me ayudó. Yo llevaba mucho tiempo tratando de resolver tal afección en la piel y me ayudó. Gracias porque este producto me ha dejado encantada a restablecer mi cabello, lo está ayudando a hacer crecer, me ha quitado la caspa. Tantos y tantos mensajes que me han llenado de satisfacción y de mucha alegría el poder ayudar a otros. Y también desde la posición de liderazgo, donde uno puede aportar al crecimiento de personas que entran a nuestro equipo, es realmente incomparable ese sentir de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. De que lo que estás aportando a las personas se está viendo frutos. Así que yo te invito a que no te quedes con lo que hayas aprendido, no te quedes con las cosas nuevas que has adquirido en tu vida, no te las quedes para ti, compártela con otros. Vas a ver una diferencia gigantesca cuando aprendas a compartir de lo que tú tienes. Pero ¿y cómo voy a compartir si no tengo nada? Instruyete, órale a Dios, pídele que dirija tus pasos, pídele que te llene de sabiduría, busca la forma de instruirte. Si no conoces del tema donde estás adentrándote, busca información. Mi expertise en el área profesional es educativo, pero eso no me cohibe a buscar información de ventas, a buscar información de liderazgo, a buscar información de lo que es el cuidado de la piel, el cabello, tantas cosas que igualmente son importantes, ¿verdad? Al conocerlas porque nosotros también trabajamos con nosotros mismos. Así que en este día es un vídeo totalmente diferente y te invito a que te atrevas a hacer cosas diferentes para que veas resultados diferentes. Tú que me estás viendo, si quieres saber un poco más de la información de lo que es el negocio con Pharmacy, me puedes escribir a este correo electrónico que te estoy escribiendo en la pantalla. Es charlinepharmacy.com y allí con mucho gusto te voy a estar contestando tus preguntas si es referente a productos o al negocio. Y realmente te aseguro que tu vida va a cambiar, una vez tú pruebes estos productos y te atrevas. ¿Y qué más? Que al entrar a lo que es el negocio con Pharmacy, tú obtienes tus productos al 50% de descuento. O sea, no importa todos los productos que vengan. Y te voy a decir, todos los meses hay productos nuevos. Tú los recibes a la mitad del precio. Así que no esperes más. Envíame un mensaje a mi correo electrónico para ayudarte sin compromiso. Si quieres información, yo la comparto como un día la compartieron conmigo. Si eres de Puerto Rico, Estados Unidos, te cuento que vamos a estar abriendo la posibilidad del negocio con Pharmacy y adquirir productos en México y Canadá en el 2021. Así que corre. Esta es tu oportunidad de aportar a tu familia, de crecer personalmente y de ayudar a otros. Así que con esto hemos terminado el video de hoy. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Compártelo con otros para que se beneficien de la información que proveemos en este canal. Y esto será, si Dios lo permite, hasta un próximo video. Bye!